Adal Ramones causó revuelo en el programa Ventaneando después de hacer un comentario bromista sobre su exesposa Gabriela Valencia. Sin embargo, Mónica Castañeda y Lineth Puente consideraron que el chiste de su compañero fue inapropiado porque expuso a la madre de sus hijos mayores. Mientras que por otro lado, Pedro Sola lo atribuyó a su peculiar sentido del humor. Esta polémica surgió el día de ayer durante la emisión en directo del programa de entretenimiento en la cual la producción mostraba una entrevista donde Adal Ramones habló sinceramente sobre su amistad con Daniel Bisueño. Desde que ingresó al hospital por primera vez he podido hablar con él. Luego lo vi en el set de Ventaneando y siempre ha habido mucho afecto hacia él. Su esposa, su hija, su hermano Alex. Realmente sabemos lo que le deseamos y sé que saldrá adelante, comentó Ramones en aquella entrevista. También reveló que actualmente está trabajando en un proyecto propuesto por Daniel y aseguró que el conductor de Ventaneando tendrá un espacio en la producción cuando se recupere. Las cosas le irán muy bien porque tiene muchos proyectos y de hecho estamos planeando una serie que él propuso. Por lo tanto queremos que participe, que esté presente. Es una gran persona, tiene un corazón enorme, es una persona hermosa, un padre dedicado y un ex esposo presente, comentó Ramones. Además añadió que concedió esta entrevista para varios medios de comunicación en la alfombra roja de la serie Un gran divorcio, por lo que fue interrogado sobre su separación de Graciela Valencia en 2013 y su respuesta sorprendió a muchos. No obstante, cuando la producción de Ventaneando terminó de emitir la entrevista, las cámaras volvieron al foro y todos los presentadores compartieron su opinión. Creo que fue un comentario muy desafortunado de Adal porque al final del día, independientemente del remate sobre su relación con su ex esposa, no es algo para reírse. No está bien porque es la madre de sus hijos, comentó uno de los presentadores. Claramente el comentario de Adal Ramones en Ventaneando sobre su expareja generó bastante controversia entre los presentadores del programa. Mónica Castañeda y Linet Puente consideraron que el chiste fue inapropiado, ya que expuso a la madre de sus hijos mayores mientras que Pedro Sola lo tomó como parte de su sentido del humor. No obstante, es importante recordar que aunque el humor puede ser subjetivo, siempre debemos ser conscientes del impacto que pueden tener nuestras palabras. A continuación, Kimberly, la más preciosa, recibe denuncia por supuestas acusaciones de agresión. Si quieres saber más sobre el tema, te compartiremos el siguiente link. ¡Gracias!